de la sierra e iniciamos y vamos a quedar los avalos o se pierdo y quiero ser que pase a donde vienes y besan y no voy a sacar a y quiero ser yo creo que es como no voy a ganar las formas de guardar eso de irte a mar y llegar a saltar a donde van los muertos quien sabe a donde irá y quiero ser que pase a donde vienes hasta se quitan en tu pecho y quiero ser yo creo que es como yo creo que es como y de ahí compléntenme el derecho que es como el que vienes y besan y llegar a saltar a donde van los muertos quien sabe a donde irá y quiero ser que pase a donde irá y quiero ser que pase a donde vienes y besan y quiero ser y i ah 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 y 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